¿Te acuerdas de César? César se llama Prieto, el único que está Prieto enamorado con el ombligo botado ¿Te acuerdas? No sé cómo era con todo eso, pero bueno Entonces Mi mamá ¿Mi mamá estaba con quién? ¿Con la tía? ¿Y mi hermana? ¿Pallita? ¿Y hablar así? Decían, mamá, en la escuela dicen que son muy payasas, sangrona y grosera ¿Cómo no te escuchan? No repito, estupida, mamá Así era, ¿no? Entonces mi papá me dice, háblale Mi papá bien bragado Yo decía, ¿cómo es tan bragado? ¿Por qué no le habla a él? Mata, pobre niño Entonces yo agarré el teléfono y yo Y contestó mi hermana Pallita Y en ese momento, a los 7, 8 años Se los juro, se me ocurrió hacer una broma Se me ocurrió hacer una voz de anciana Bueno ¿Sí o no es cierto? Tú lo haces y si no es cierto ¿Es verdad? Y mi hermana ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sobre la tía Rafaela La tía Rafaela Era una tía Que yo nunca conocí porque estaba muerta ¿Y a qué hablaban de la tía Rafaela? Sobre la tía Rafaela Mi hermana Tengo miedo, güey En ese momento Le arrebató el teléfono inmediatamente a mi tía Rosa ¿Quién chico vamos a hablar? Soy la tía Rafaela Rosita Aquí estoy Empecé a voltear la cabeza como el exorcista Y colgué Y colgué Me valió madre que mi papá me pidió que les hablaba De un café Y le dije Ah, pues fue una simple broma No fue una simple broma Porque en el momento que se me ocurrió Marcarles En ese momento Mi tía Rosa les estaba platicando Que la noche anterior Se le había aparecido la tía Rafaela No, fíjate, no No Me parecían coconos ahí No, no, no A los diez minutos llegó mi hermana y mi mamá pálidas a la casa No, no, no ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa, Shado? Nos arregló la tía Llorando a mi mamá María Bueno, la vi tan mal a mi hermana La vi tan mal que le dije Perdón, fui yo Y mi hermana No, voy a ser la voz del más allá, estúpido No sé